Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo hemos luchado contra Rokko y gracias a Gaby y la intimidación de Gaby Si a Geodude ganamos la medalla Licknito y por cierto como lo han notado no he lebeliado nada En la anterior vez he lebeliado a mis Pokémon, los tenía lebeliados y pero algo me salió mal en el video y tuve que reiniciar una parte Tengo datos de repuesto en la memoria, así que ahora vámonos a continuar Y pero antes de ir al ciudad jubileo vamos por unas pokeolas Vamos a comprar... no, no hay Super Bowl, entonces unas porcuelas no vendían nada mal Ahora vámonos... ahora nos vamos... de ciudad jubileo... y nos dirigimos... a... ciudad jubileo... ¡Eh! ¡Vaya Jonathan! ¡Tenemos la medalla de gimnasio eh! El siguiente gimnasio que reparte medallas es el de Ventusta ¿no? Pues el caso es que fui a la ruta 207 y resulta que sin bici de ahí no pasas Pero mira, me metí en algunos combates así que tampoco perdí el tiempo Ahora me voy a ciudad jubileo... siguiente parada... medallita del gimnasio Ventusta 10 segundos para mi este que... what? 9... pero quien tiene tiempo para andar con cuentas atrás Vaya... no los llaman don prisas por nada Bien, entonces nos vamos... ahora nos vamos al... nos vamos al... como decirlo... Y vamos... hacia ciudad jubileo... Bien, nos hemos pasado completamente desde la hierba... no hemos luchado ni nada por el estilo... Lo cual queda bien... Ahora vámonos al... acá... ¡Ah Jonathan! Tienes el don de la oportunidad... Estos villanos están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo... Enseñales... enseñales buenos modales, por favor... Oh profesor Pokémon... ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombre de negocio... Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones... A cambio... Nos comprometemos a no causarle un daño atrozo a tu ayudante... Jonathan... Vamos a unir fuerzas para darles una lección a estos canallas... Y vamos a comenzar con la batalla... Contra el Equipo Galaxia... No es contra el Team Rocket... Ya no... Es contra el Equipo Galaxia... Esta es la primera vez en el canal... Que nos enfrentamos a organizaciones diferentes... Al Team Rocket... Cuando se trata de Pokémon, claro... Y ahora... Vamos a... Primero... Voy a quemar a este gusanito... Y dudo que vaya a crear un PS... Y nada por decirlo... ¿Lo ven? Caben de un solo golpe... Grupa Vidas... Le drenan los puntos de salud... A Tortwick... Y le hace fracaje... A Subace... Vamos a quemar murciélagos... Bueno... Me hace impresionar a Zeldin... Pero ya no sirve de nada... Porque Tortwick... Va a acabar... Aunque sea con Absorber... Ya que no es muy eficaz... El que tiene el don de la oportunidad... Es Tortwick... El cual... Ha derrotado a Zubat... Con un Absorber... Cuando le queda pocos puntos de salud... Y ganamos... Como es posible... Nos han... Hamos perdido... Bla, bla, bla... Es hora de retirarse... No nos dejáis alternativa... Pero esta vez... Nos retiramos... El Equipo Galaxias Venévolo... Por eso nos vamos... ¡Claro! Este par... D... Se hacen llamar... Equipo de la Galaxia... Cuando los Pokémon evolucionan... Parecen liberar algún tipo de energía... Sin embargo... Creo que es una energía... Mística... Que no podemos controlar... Pero parece que el Equipo Galaxia... Está buscando la forma de usarla... En cualquier caso... Te felicito... Jonathan... Combates muy bien... Ahora que he visto... Como... Como penetrarse en el combate... Sé que tomé la decisión correcta... Al confiarte en una Pokédex... No sé si lo sabes Jonathan... El profesor... También estudia la evolución de los Pokémon... Según sus investigaciones... La esencia del 90% de los Pokémon... Están ligadas... De alguna manera... A la evolución... Algunos Pokémon... Deben... Sufrir... Evoluciones... Asombrosas... Otro motivo... Para seguir trabajando... En nuestra Pokédex... Jonathan... Y se marchan... ¡Oh! Eso ha estado muy bien... Pero que muy bien... ¡Excelente! ¡Excelente! Perdona... Que no me he presentado... Soy de Jubileo TV... Quiero darte una cosa... Por permitirme... Ver este combate... Tan emocionante... Una caja corazón... Una caja corazón... Lo cual... No... Pueda que nos sirva de algo... Como fuera que no... En esa caja corazón... Encontrarás... Un montón de accesorios y fondos... Vista a tu Pokémon... Y verás como aumenta su atractivo... Además... La cadena de... TV... Ofrece sus... Investigaciones... A los visitantes... Para que... Visan a sus Pokémon... Y hasta que se pueden... Y hasta se pueden ganar premios... Pásate por algunos... Por los estudios de televisión... Y se marcha el sujeto... ¿No este es el que estaba bloqueando la entrada... Antes... De conseguir la... El Poké... Reloj? No lo han visto antes... Pero... Cuando lo jugaba... Antes de irme a... A... Ciudad Pirita... Estaba bloqueando la entrada... Por los... El Pokéguacho... Y ahora ya no... Ahora vámonos... Ahora si... Nos hemos enfrentado a todos estos entrenadores... Antes de... Ir... A la... A la... A la... Entrada... A la puerta pirita... Y antes de enfrentarnos... Al... Al líder del gimnasio... Es la... Pirita... Vamos con las jugadas... Y... Y... Y Sheldin... Va subiendo de nivel... Lo sabía... No es de sorprenderse... La verdad... Ahora... Vamos... Vamos... A mover... A... Donde está... Calvi7a... Para que luche... Y... Vamos a la... Cueva desolada... O como se llame... Sendas desoladas... Que diga... Tenemos antídoto... Por fuera de cámara... Puedo ir cogiendo... Los objetos... Que hay... En... Algunos... Lugares... Vámonos... Saliendo de aquí... De la hacienda desolada... Y estamos en la misma ruta... Y nos encontramos con esta señorita... Vamos a combatir... Mientras olemos... El aroma de las flores... Muy bien... Señorita... Aroma rosa... Saca a Badu... Y... Yo saco a Carmi7a... Le da igual... Que la intimiden... Vamos a hacerle malicioso... Y esto sí... Vamos a... Me va a absorber... Pero nos causa muy poquito daño... Con la diferencia de nivel... Placaje de parte de Garbi7a... No acaba con... Badoo... Pero... Se... Ya es demasiado tarde... Para botearse... Pudo haberse boteado desde el principio... Aunque... No hay mucha diferencia... Y ha ganado de todas maneras... Y Garbi7a... Aumenta a nivel 12... Genial... Sale Cherubi al campo de batalla... No nos han bajado nada... Ni nada... Pero... Ahora vámonos con malicioso... Si no tengo ataques eléctricos... Cargas no me serviría de nada... Vamos con placaje... Ya no... Ya no sirve de nada... Ya no sirve de nada... Vamos con placaje... Vamos con placaje... Y acabamos con Cherubi... Bye bye Cherubi... Y ganamos... Aunque he perdido... No me importa... Huele tan bien... Ahora... Vamos a... Cambiar de Pokémon... Y darle la oportunidad a Carla... De luchar... Y tenemos despertar... Para despertar... Despertar para despertar... Vaya chiste que se me ha ocurrido... Y nos enfrentamos a este entrenador... Oye... ¿Cuál es tu opinión sobre los Pokémon tipo bicho? Yo qué sé... Vámonos... A luchar contra este cazabichos... Hernando... Sale Cricketot... Al campo de batalla... Y yo abro con... Carla... Lista Carla... Hora de darle un potente ataque a la... Toma... Y Cricketot... Cae debilitado... Y listo... Sale... Warporn... Al campo de batalla... Nos amos... Y... Le damos ataque a la... Y... Y... Vamos a ver si... Él lo aguanta... O... No lo aguanta... A este nivel ya debería ser un... Circún o Cascún... Casi... Así... No entenderás... Dos encantados Pokémon tipo bicho... Tienen sus pros y sus contras... Esos bichos... Y... Vamos a... Tener nuestro primer combate doble... Que... Acabaremos contigo en menos de un segundo... ¿Verdad Alba? Y por cierto... No es el primer combate doble... Que ven en... En el canal... Les informo que hubo combates dobles en... Pokémon... Heard Gold... Este es el primer combate doble de... La serie... Más bien... Somos las más fuertes de nuestra clase... Vamos a combatir... Lucy Alba... Saca... Le... Saca... A los dos Pachiritus... Ambas tienen Pachiritus... Y yo... Tengo a Carla y a Ami... Carla estarían desventadas... Pero dudo que... Estos Pachiritus en este nivel... Aprendan algún movimiento... Tipo eléctrico... Vamos con... Poder oculto tipo bicho... Vamos a hacerle Focus... A uno de los Pachiritus... Uy... Este Pachiritus... Es más rápido que... Carla... Que a mí no sé... No sé si es más rápido... Un Pachiritu... Que un Abra... Vamos a ver... Si ese Focus... Basta para acabar con Pachiritu... No... No basta... Ni con un crítico... Ataque rápido... Y por otro tipo... Bicho... Si que le están haciendo Focus... A Carla... Vamos Carla... Ataque rápido... Y acaba con... Pachiritu... Pachiritu... Bien hecho... Carla... Buen trabajo... Y aumenta el nivel 12... Genial... Y Dami... Y Dami... Aumenta... No aumenta nada... Más que su experiencia... Usa... Poder oculto tipo bicho... Ataque rápido... Uy... Ups... Vaya Fade... Casi... Casi... Plen Barro... Conoce... Venganza... Vamos a ver... No le va a servir de nada... Se lo garantizo... De verdad que... Los ataques... De prioridad... Se le dan... Se le resbala la venganza... No absorbe venganza... No absorbe el daño del ataque rápido... Para luego atacarlo... Oh... Oh... Espera... Y... Ganamos... Este combate... Vamos por... Algún objeto... En específico... Recurrente... Es físico... Lo cual no... No... No le... 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 A curarnos... Vamos a... Descansar... Listo... Vamonos... Estamos en... Pueblo... Flora... Vamos por... Aquí... Hay una MT... Segurísimo... No te parece una cucada... Que los Pokémon picoteen... Vayas... Si... Te lo parece... Aquí tienes la MT... El... El... Movimiento picoteo... Genial... Y... Vamos a dejarlo por hoy... Y otro día... Continuamos... Y eso... Es todo por hoy... Si les gustó... Pueden darle click al botón... Me gusta acá abajo... Si es la primera vez... Que es uno de mis videos... Suscríbete... Es un video... Todos los días... De acuerdo al horario... Antes de despedirme... Voy a enviarles saludos... A... Garvey7NA... Matri309... AluGames... PS4... DereMari... Matsuyungamer... JuegaBerto... Y... Carla Velazquez... Muchas gracias a todos ustedes... Por sus comentarios... Y por su apoyo... Un saludo a todos y a todas... Y nos vemos... La próxima... ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!